Bueno, arrancó el calor y hoy les quiero mostrar cómo voy a impermeabilizar esta cubierta usando la membrana líquida Sicafil Elástico. Lo primero que hice fue hidrolavarla y después que se secó bien, rasqueteé los restos de pintura que había sueltos. Después una buena barrida para eliminar todos los restos de polvo que estén quedando en la superficie. Y ahora sí, vamos con ella, la membrana líquida Sicafil Elástico. La estoy usando en blanco, pero hay en varios colores. La vamos a mezclar y se va a aplicar con pincel o con rodillo, lo que te quede más cómodo. Esto es muy espeso, prácticamente no va a salpicar y lo importante es pasar una mano fina en un sentido y la mano siguiente la vamos a dar cruzada. O sea, si pasamos de izquierda a derecha, la próxima va a ser de arriba a abajo. Si lo vas a hacer, estudiate el texto que acompaño a este video porque ahí te dejo el don de cuándo y cómo, según qué superficie vayas a impermeabilizar. En este caso, con dos manos ya fue suficiente. Y ahora sí, que se venga toda la lluvia que en esta cubierta no pasa nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!